noticias de venezuela y el mundo de última hora rafael la cava señores ha anunciado que desplegará a un grupo élite que nadie conoce para garantizar que los comercios no abran durante la cuarentena radical hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros más bien son grupos espías o grupos que le van a dar chisme directamente a rafael la cava para que no se abran los comercios los lugares que supuestamente están prohibidos para que los los ciudadanos venezolanos directamente de carabobo no puedan visitar y ya está confirmado porque policarabobo cerró una tienda track y en valencia por incumplir la cuarentena que ordenó la cava estamos en una emergencia esto es lo único que ellos dicen y dicen los policarabobos tratando de seguir las órdenes directamente de rafael la cava ocúpese de sus asuntos aquí vemos a un jorge arreaza lloroso y dándole una respuesta a la unión europea y a los eeuu directamente sobre los anuncios que estos han pronunciado la comunidad internacional y ya el régimen no encuentra que hacer la dictadura está al borde del colapso faltas al garzón ahora está negando que el régimen de maduro haya gastado 170 millones en la defensa de alexa es una declaración falsa señores ya todos sabemos por qué venezuela está en estas fuertes precariedades y no es directamente por las sanciones de los eeuu más bien escuchen ahí de que se está tratando de lavar las manos o negando baltazar garzón sobre 170 millones que ha entregado el régimen que ha gastado en la defensa de alexa imaginen señores que se hubiera conseguido con 170 millones de dólares para el pueblo de venezuela quienes están más abajo sufriendo ya quienes nosotros apoyamos y hacemos que esta noticia le llegue así puntualmente y verídica iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela y el mundo de última hora el gobernador del estado carabobo rafael la cava advirtió que desplegará un grupo élite para verificar que los establecimientos comerciales que no se encuentran incluidos en los sectores priorizados se mantenga cerrados durante las dos semanas de cuarentena radical que inició el lunes 22 de marzo y culmina el domingo 4 de abril la cava detalló que comercios como bares y restaurantes deberán cerrar sus puertas al público y ofrecer únicamente el servicio de entrega a domicilio si yo veo y me entero que hay alguien que se la está pasando de vivo va a recibir todo el peso de la ley guerra avisada no mata soldados si ese alguien de esos negocios o comercios son amigos míos la multa es doble para que no vayan a estar llamando yo voy a mandar a un grupo que tengo élite que ustedes no conocen a verificar si la verdad están abiertos o están cerrados si están cumpliendo las normas de cuarentena radical expresó en un vídeo publicado en su perfil de twitter siguiendo en el mismo orden funcionarios de la policía del estado carabobo ordenaron este martes 23 de marzo el cierre de la tienda traqui de valencia en esa entidad por el incumplimiento de la cuarentena radical que decretó el gobernador chavista rafael la cava alias el drácula en las últimas horas por favor cese la actividad comercial en este negocio entra aquí acuérdese de que estamos en emergencia sanitaria esto es por el bien y con la finalidad de evitar la propagación del contagio del virus kobe 19 o kobe 10 dijeron ellos así dijo un policía mientras trataba y cerraba el establecimiento cabe destacar que han dicho también que se acabó el combustible ya no hay gas ya no hay gasoil no hay gasolina o queda muy poco y por esto la dictadura ha ordenado el cierre radical de esta cuarentena del cierre de diferentes estados y cuestionan de que sea supuestamente por una variante brasileña el canciller venezolano el canciller de maduro jorge arreaza pidió este martes 23 de marzo a la unión europea ue a eeuu a ocuparse de los asuntos de sus países luego de que el alto representante de la política exterior del bloque europeo joseph borrell anunciara que espera coordinar su acción sobre venezuela con el gobierno de joe baird la soberbia y la mentalidad colonial se desborda en este tipo de declaraciones venezuela es irrevocablemente libre e independiente desde hace 200 años ocúpense de sus asuntos y problemas está manifestando jorge jorge arreaza que no son pocos así lo dijo en un mensaje a través de twitter en respuesta a las declaraciones de borrell el alto representante para la política exterior de la unión europea dijo que está seguro de que el bloque comunitario podrá coordinar con la nueva administración de los eeuu sus acciones con respecto a venezuela e indicó que abordará el tema en reunión con el secretario de estado de ese país anthony blinken cambiando de noticia el fuerte golpe que ha recibido nicolás maduro y su régimen baldassar garzón es juez español que forma parte del equipo de defensa del empresario alex ab aseguró que es falsa la información según la cual el régimen de nicolás maduro habría pagado un total de 170 millones de dólares para defender al supuesto desaferro del madurismo según los datos que tiene esta defensa esta es una declaración falsa dijo el experto en materia legal en un comunicado difundido por el medio in for press el rumor sobre los honorarios que percibiría la defensa de sap se difundió rápidamente este pasado sábado 20 de marzo cuando miembros de la oposición venezolana lo informaron a través de redes sociales garzón también desmintió las acusaciones que indicarían que la estrategia del equipo de defensa de sap sería victimizar lo concentramos nuestros esfuerzos en defender los derechos del señor sap en resaltar las irregularidades de todo el proceso desde el momento de su detención arbitraria tal como lo reconoció el tribunal del del cel de la sede a o comunidad económica de los estados de áfrica occidental y en hacer pública la situación extrema en la que fue sometido comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo